Buenas tardes gente Ahí tenemos Una Vespa P200E Modelo DN La primera que salía con intermitentes Es del año 1984 Y está la pobre De chapa Esta chapa polvo Pero por lo demás está bien Funciona, hemos conseguido arrancarla Echando un poquito de gasolina Al cilindro Y la verdad es que va Bastante fina, habrá que limpiarle bien El carburador, pero hemos estado limpiándola Un poquillo, moviéndola Y fenomenal Habrá que irla poniendo al día, poco a poco Ahora lo enseño bien Abajo Nuevo trasto Para pasar el rato A ver si somos capaces de prepararla Pintarla Y ponerla bonita Madrid 3426 La Furia 2 De la 84 A ver, de chapa Ya os he dicho que está Está fea Han pintado ahí como han podido Allí la pintaron también Pero bueno Con paciencia P200E La DN La primera que salía con intermitentes Estaba la DN Y la DN Luego estaba la DS Que esa era sin intermitentes Si no me equivoco Venga Pues vamos a descargarla Pues ya la tenemos aquí descargada La cierre del cófano 54-628 La nariz Está Ah, lleva masilla No la había ni visto Ahí sobra que poner un cófano nuevo Porque se no se mueve yo creo Eso cuestará Cuestará más El collar que el perro Mira Estoy viendo Tiene El cable del renvío Si no me equivoco Ahí tiene un Un cablecín Suelto Ahí se ve que lo han pintado Cuando lo pintaron Fijaros la chapa Como está Esto fuera de su sitio Pero bueno La goma del pedal La tengo nueva Que me la dio el chico Esto Tendré que quitárselo De aquí Y subirlo un poquito más Hasta aquí Está muy bajo El motor Piallo Nada Intermitentes Están pelín roto también Y ya está El asiento No sé si estará abierto Sí, está abierto Con su tapón De estos graciosos Un poco más Su tapón de gasolina Y su cófano Vamos a ver si somos capaces De De polla De abrirlo Esta no está duro Esta no está duro Ahora Está pegado A ver si somos capaces Este cófano está mejor Tito de golpe Pero mira La pintura Parece que lo han limpiado Por dentro Y nada Y aquí está El motorcillo La entrada De la toma De aire Mira cómo está Echa polvo Y nada A darle cera Venga chicos Espero que os guste El nuevo El nuevo vídeo Ya he puesto el cófano Porque una mano no podía Esto lo cierro Ahí está la tuerca Vale El otro lado no lo abro Y estoy pensando Que no he abierto la guantera Vamos a abrirla Y aquí ¿Qué cojones hay? Ya ves Yo creo que esto Me lo enseñó el chico Ya ni me acuerdo Mira Bombillas Y herramientas Y herramientas Ole La herramienta de la moto ¿No? ¿O qué? ¿Sí? No sé qué irá Anda Alicates Mira para la Esto es para la horquilla Si no me equivoco Para los amortiguadores Vamos Amortiguadores y horquilla A ver qué más hay Hostia Llave inglesa Llave de bujía Y otra medida Esto es todo el kit De la moto Fijaros Todo lo que Tiene aquí varias cosillas Tenía el chico Esto es para ponerlo En la llave de bujía Con una mano Complicadete Otro alicate Otra muerdacita De estas Y más cosas que quedan A ver si somos capaces De sacar todo Anda mira Si yo creo que esto Me lo enseñó el chico Si Si es con esta facola Que quitamos la bujía Ya tenía él Medio limpia Aquí que hay Aquí hay unos papeles Que no sé qué serán Porque los papeles Los tengo yo ya Aceite Aceite Dos tiempos Motul Aquí Alambre Mira el cable Del reenvío Que me dijo Que tiene un cable Para ponerlo Mira dónde está Una bujía De cuello largo Encima Esto Una bombilla Esto No sé para qué será Para ir cogiendo Mostras de agua Por la calle Esto Qué cojones es Parches Tiene toda la pinta De ser parches ¿No? Míralo Míralo Bujía Esto es un parche Tornillos Por la forma de la caja Esto es lo más jóvenes No sabrís ni lo que es Porque no habéis cambiado No habéis reparado Un pinchazo Yo creo Ahora ya Con esto del De calón Y tiendas rápidas Compras la cámara Y te sale más barato La cambias entera Nueva Y ya está Y si no Los neumáticos Y los tubeles O el líquido Que echáis a las cámaras Para que no se pinchen Y pinzas 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 Que tienen solera Mejor que el vino De Osborne Madre mía Esto es para poner aquí Y tender la ropa Si te vas con ella de viaje Venga Nada Vamos a darle Cera Chao Bueno chicos Hecha un poquito de gasolina Con aceite Y le he dado Y ha querido arrancar Así es que ahora Debería arrancar Pues aquí la tenemos He puesto bien el copano Porque luce Me quito el intermitente Y ala Ahí está Ralentí Con el grifo de gasolina Cerro Ah no Está abierto No Está cerrado O sea Lo que tenía En el carburador Pero que le haya caído Que le haya abierto Y lo he cerrado Míralo Ya se ha parado Venga Pues ala Chao Chao Antirrobo casero Cadenita Pasado por los dos Estirada Aquí Y ahora Que no Que no te deja Coño Que no me deja moverla Ala Ya tienen un sistema Antirrobo Secundario Aparte de El contacto De su llave Y aquí tiene Un bloqueo Que me ha dado Llaves el chico Pero no sabe si serán De ahí o qué Me ha dado Yo que sé Me ha dado Dos juegos de llaves Y en cada llave No le van cuatro Llaves Porque van Tienen que son Esta Que cree que no funciona Las de la guantera Que es distinta La del contacto Encendido Y luego me ha dado Otras llaves Que no encuentra Unos antirrobo Que tiene para poner aquí Para que no te quiten Los cófanos Es como unos Candaditos O no sé Como me dijo Se ponen aquí Tú con la llave Le pegas Cierras Y es como se puede abrir Quitas la llave Quitas el aparatito El artilugio Y ya puedes sacar El cófano Y me dio las llaves Pero no encuentra El aparatito Los tenía guardados Por casa Que ya los buscaría Y ya me diría Así es que Mientras tanto Como tiene sus Sus argollas De fijación De seguridad Para la pitón Pues yo le pongo esto Venga Fu 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 Como os decía La llave del candado Y aquí está el juego De llaves La negra del contacto Una que no sé de qué es Otra Otra Y aquí Otras tantas Cuatro Un, dos, tres, cuatro Y aquí cinco Que no sé por qué La llave de La negra Creo que era Aquí la he metido bien Porque tiene posición Ahí La he metido bien A la primera Antes la he arrancado Sin la llave He quitado esto Le he quitado los cables Y la he arrancado Las llaves las tenía guardadas En la cartera Así es que Ahí Y cuál era la de la guantera Una de estas Vamos a probar Mira, esta es la de la guantera Ahí Ahí ya no abre Ahí la saca Y ahí ya abre Y aquí se verá Entonces el proceso Mira Como abre y cierra Y eso Tengo pues eso Unas poquitas de llaves ¿Ves?